Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. ¿Qué te distorsionan? Pues son tu saber conocer. ¿Qué cuento te van a meter? Son conocimientos, tu momento que tengo, que veo, aditario. Engano no es extraño, estafa, atrapa. ¿De qué se trata? Ladrones con corbata. Que te quieren ver la cara, solo te hablan vaca, te la abaracan, solo te hacen falsas promesas. Personas inocentes, acaban presas. Que si tienes plata sales, y si no tienes plata no sales. Mucha corrupción, la realidad, para la prisión, y no lo creen, pero así lo ven. Si no podes conmigo en esta basura, la realidad visual que se ve, y que no sale en la TV. También vida por muchas letras, muchas a veces en el drama, y yo se los hizo por la generencia de la Pachamama, la Pachamama, la madre que pierda. La audita es la que suena, en esta tarde, en un poco de arte, en esta ocasión, donde se ve conmigo en ese canal, por los medios de comunicación, por la televisión, y como peso, es así como me expreso. Tantas cosas que pasan, que es un suceso, inseguridad por todos lados, tantas cosas que pasan, que se ve, así de esta manera, saca tu rima, la rima de la 100. Esto es un poco una letra, mi cita que no suena en la radio, tampoco en la discoteca, tampoco en la televisión, porque la televisión solo te informe y te informe. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.